¿Usted había pensado alguna vez que la enfermedad es una oportunidad? No, ¿verdad? Yo tampoco. Pero en Vejez Creativa tenemos una gran oportunidad. Vamos a conocer el tema a través de la conversación que vamos a sostener con la psicoterapeuta Edith Rosas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias Edith y me impacta la manera en la que nos vas a presentar el tema la enfermedad como oportunidad, como si la enfermedad es lo peor que me puede pasar, una piedra en el camino, una desgracia o mísero de mí. ¿Cómo es eso? Algo muy común ante la enfermedad en particular es considerar que la enfermedad puede ser una maldición, un castigo divino. Sí, pues la gran mayoría lo pensamos así. Tener mala suerte. Perdóname, sobre todo enfermedades como un cáncer, una leucemia, que te ponen en la antesala de morir. Enfermedades, sobre todo sí, tan determinantes como estas, nos llevan a muchísimas personas a considerar que, ¿y qué hice mal de mi vida y por qué a mí, por qué yo tuve la mala suerte? Pero esta actitud es solamente parte de una actitud que se tiene ante la vida, que es porque no solamente ante la enfermedad se está teniendo esa actitud, sino que se está teniendo en general de a mí que no me pase nada, yo me he portado bien, yo soy una buena persona, a mí no me tiene que pasar nada malo. Hay muchísimas personas que salen de su casa y hacen todo un ritual para que no les vaya mal. Y en el día, que puede ser desde algunas personas persinarse, algunas personas orar a X Dios, ese ritual o colgarme algo, los aretes de la buena suerte o el amuleto en la bolsa, ¿no? Entonces, si de manera general están teniendo una actitud ante la vida de que no me vaya a pasar nada malo, es decir, hay un temor a la vida, porque traemos toda una educación, o sea, nuestra actitud ante la vida no está desligada de la cultura en la que vivimos. Y si en la cultura en la que vivimos tenemos la etiqueta de bueno, malo, blanco y negro, entonces es, si yo me porto bien, a mí me tiene que ir bien. Y entonces se considera que enfermedades, accidentes, situaciones complicadas son algo que hay que evitar y que si no las pude evitar, porque además con todos los rituales no se pueden evitar, entonces es algo malo hice. Entonces hay una actitud ante la enfermedad que se considera totalmente, que te destruye, que es algo con lo que no vas a poder. Y aquí algo muy importante es que podamos empezar a mirar que la enfermedad es una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y que va a ir en contra de toda esta actitud médica también que vivimos en nuestra cultura, porque en nuestra cultura la medicina se trata, toda la medicina tiene un enfoque, que bueno, la medicina tradicional no, pero sí la medicina alópata, en la que se ve que la enfermedad es algo que hay que atacar, que hay que erradicar contra lo que hay que luchar, contra lo que hay que pelear, que hay que exterminar la enfermedad. Es decir, es un lenguaje totalmente guerrero. A ver, a ver, ahora sí que espérame tantito, Edith. Edith, no sé si a usted le esté pasando lo mismo, pero hay una serie de mensajes en los comentarios de Edith que me llevan a reflexionar enfermedad y aprendizaje, enfermedad y un momento de reflexión. También está otra cosa que dices, que la alopatía piensa en combatir, en matar, pensamos en matar al virus, no en entender qué me está queriendo decir o de qué estamos hablando. Creo que por ahí quería yo precisarlo un poquito. Pero antes de estos dos conceptos, Edith, yo te quería preguntar, la enfermedad como castigo tiene como antecedente que alguien arriba de mí, llámese como se llame, me está castigando. O mi conducta que ha sido observada por alguien, X, me está enviando como un castigo. Estarían los pensamientos religiosos atrás, ¿no? Sí, hay toda una tradición. Hay toda una estructura allí también de control. Claro, una tradición religiosa que nos hace tener una actitud ante la vida temerosa. Es decir, si hay un dios castigador. O muchos dioses castigadores, porque cada vez conozco más. Pero finalmente el mensaje es, hay que temer. Y cuando hay una enfermedad, entonces en automático las personas nos llenamos de miedo. Y es muy común que a cualquier persona nos suceda que ante una palabra como cáncer, uno se detiene y decir, ¿y qué está pasando? ¿Por qué a mí? Pero está la posibilidad que después de ese impacto podamos detenernos y decir, a ver, ¿cómo es para mí? Tal vez para otras personas eso sea casi, casi un acta de defunción, pero también puede ser de otra forma. Es decir, ¿cómo puedo hacerlo de otra forma? Puede ser primero detenernos y sentir nuestro cuerpo, reconocer, estoy espantada, tengo miedo de que me están diciendo que tengo una enfermedad. ¿Temo al dolor o al sufrimiento? Ubicar qué es lo que más miedo me da y poder detenernos para poder empezar a tomar el apoyo que necesitemos y no dejarnos empujar o jalonear de inmediato por el pánico de me tienen que hacer tal la intervención, me tienen que operar, me tienen que radiar, etcétera, cualquier tipo de intervención, que no nos permitimos detenernos para ver, poco a poco necesito ver de qué manera, de qué manera yo quiero vivir mi enfermedad. Porque aquí eso es fundamental, que la enfermedad la estamos teniendo, es nuestra. Y no algo que me llegó, me lo pegaron y tengo que quitarmelo. Es lo mismo que sucede en la vida cotidiana, por ejemplo, con un dolor de cabeza. ¿Qué hace muchísima gente con un dolor de cabeza o dolor de estómago? Un chocho. De inmediato, es me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Sin preguntarme por qué me está doliendo la cabeza. Exacto. ¿Y qué acontecimientos a mi alrededor he tenido que está provocando que hoy amanecí con dolor de cabeza? ¿Alguna presión, alguna exigencia? ¿Qué estoy sintiendo? Algo tan sencillo como no haber tomado agua. Claro. Por ejemplo, muchas veces puede ser algo así. Mi cuerpo está diciendo que necesita, tan fácil como eso, y no un chocho, ¿no? Y entonces aquí lo que podemos ver ante la enfermedad, más cuando es una enfermedad más grande, pero igual si es la misma actitud con un dolor de cabeza, con cualquier malestar, que las personas dudan de su capacidad de autorregulación, de haberme estado doliendo la cabeza, bueno, me detengo a sentir el dolor de cabeza. Pero ¿cómo si se siente horrible? ¿Cómo si me va a estallar la cabeza? Sí. ¿No? Hay muchísimo temor a sentir el dolor. Y entonces lo que hemos aprendido desde pequeñitos es a evitar el dolor. Eso. ¿Cómo? Pues con una pastilla, distrayendo a los niños para que no sientan el dolor. Y entonces la propuesta es sentir lo que estamos viviendo, porque una vez que sentimos lo que estamos viviendo, podemos entonces trascender ese dolor. Hay un momento en que sí puede ser muy incómodo sentir el dolor, pero si estamos viviéndolo con conciencia, tal vez nos lleguen imágenes de otro momento, de otra situación, y podemos empezar a conectar qué hay detrás de este dolor, qué historia hay detrás. Porque generalmente detrás de cualquier enfermedad hay toda una parte emocional que no se gestó en ese momento, sino que tiene una larga historia. Una larga historia. Ahí le vamos a dejar, mi querida Edith. Creo que este primer paso que acabas de dar, porque esto es motivo de muchas conversaciones, nos deja de verdad pensando. La enfermedad, oportunidad de aprendizaje, oportunidad de crecimiento, es todo un reto, Edith. Y no te lo platican. Y no te lo platican. Eso es muy importante. Edith Rosas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo les agradezco muchísimo a ustedes que hayan estado hoy en Vejez Creativa. Les recuerdo que tenemos mucho material, entrevistas, cápsulas informativas. Estamos muy interesados en que usted permanezca con nosotros. Y antes de despedirme, le quiero pedir, por favor, suscríbase a este, su canal, Vejez Creativa en YouTube. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.